Padres de familia de la Escuela Primaria Club 2030 de la Colonia San Rafael de esta ciudad y autoridades educativas continúan en diálogo para lograr terminar con la toma de las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Educativos en la Huasteca Norte. José Cirino Zarate Hurtado, jefe de la Ursen, dio a conocer que platicó con los tutores del plantel y les comentó que la obra de los baños ya estaba autorizada y que para febrero iniciarán los trabajos. Este jueves se cumplieron nueve días de la toma de las oficinas de la Ursen por padres de familia de la institución debido a la inconformidad porque las autoridades educativas no han iniciado la construcción de los baños que les prometieron. Dijo Zarate Hurtado que el miércoles los inconformes abrieron la circulación vial frente a la Ursen, la cual mantenían bloqueada desde el inicio de las protestas. Con información de Héctor Espinosa, imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.